Mosa es la para de este lado, oigan que lo que es, esto es una vaina bacana. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Y nos fuimos con la segunda vocal. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Baja de clasificación para todos ustedes, para todo tipo de público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.